Bueno, vamos a pedir como se solicita una inspección parcial a través del portal de matriculados Ponemos usuario y contraseña, entramos Yo acá ya tengo, si minimizo la ventana, acá ya tengo el plano conforme ahora preparado En el escritorio de la computadora Para cargarlo Entonces, ahora vamos a mis proyectos Buscamos el proyecto en cuestión, es este Hacemos un clic y vamos a generar inspección parcial Solicito de inspección parcial Bueno, acá ponemos tipo de inspección Solicito de inspección parcial Si es de cañería descubierta, si es de conducta de ventilación, si es de batería de medidores Bueno, esta es de cañería descubierta Así que le hacemos un tilde Dice, a continuación ajunte planos conforme ahora Bueno, acá abajo Acá, y donde dice inspección solicitada Acá tiene la pestaña desplegamos Y elegimos instalación completa Si, porque si fuera un tramo ponemos tramo ahí Bueno, acá es una instalación completa Acá, en este casillero, hacemos un clic Nos abre una ventana de la computadora Buscamos el plano conforme Acá está el plano buscar conforme Lo abrimos Bueno, y ahora lo carga Y acá en el casillo de observaciones Podemos escribir alguna observación Si queremos Bueno, así de simple Es el pedido de inspección parcial Si, primero seleccionamos Qué tipo de inspección es En este caso es cañería descubierta Le hacemos un tilde Acá elegimos si es un tramo o es completa Acá cargamos el plano Y ahora ponemos Acá apretamos donde dice enviar Y confirmar Ahí carga Y listo Ahora hay que avisarle al cliente Que entre A la oficina vector Y acepte el pedido de inspección parcial